¿Tania y tú andan? Bueno, ya no. No pienso seguir con ella después de enterarme que me estaba engañando todo este tiempo. Te entiendo. Es horrible cuando la persona que quieres quiere a alguien más. Lo dices por lo que te pasó con Mariano, ¿verdad? ¿Tú cómo sabes lo de Mariano? No, no, eso no importa. Debió haber sido muy difícil para ti. Ahora entiendo por qué esta pelea es Tania y tú. No, Tania y yo no estamos peleadas. ¿Por qué? ¿Ella te dijo eso? Por lo visto, otra mentira, Tania. No, es que no entiendo qué le pasa. No sé por qué está haciendo todo esto. Juan Carlos, por favor perdóname por haberte tratado así. Por haberte acusado injustamente. Me imagino que te debes sentir muy mal por lo que está pasando. Bueno. Un poquito. Dejame. Pero olvídalo, ¿sí? Bueno. Yo te dejo porque me imagino que quieres estar solo, ¿sí? Luego te veo. ¿Por qué me engañaste Tania? ¿Por qué? Pues... ¿Por qué?